Aunque Sergio Trapotes López aclaró sobre el cobro de servicios en la Cruz Roja Mexicana de Tulum, bajo el argumento que no sabía, los propios paramédicos que decidieron omitir sus nombres aseguran que el presidente de la benemérita institución en Tulum aún no entrega el mobiliario nuevo que desde hace un año se envió, pues se lo llevó en su hotel, al igual que unas almohadas que conocido hotel había regalado para que se vendan en la zona maya a 5 pesos. Haciendo un poco la investigación, resultó que se cobró, bueno, se cobraron mil pesos por dos radiografías y se estuvieron un poquito elevadas del precio que normalmente están cobrando aquí otros lugares, aquí en Tulum. Entonces dimos de baja este servicio. Este es un servicio que tenía, tenemos escasos 15 días dándolo en Tulum. Nos ofreció este radiólogo la opción de dar las radiografías y decidimos darle un espacio dentro de la delegación, pero él no cuidó sus precios, entonces por lo tanto dimos de baja este servicio. Cabe mencionar que en días pasados una ama de casa, al igual que el regidor de la Comisión de Salud, Jorge Chumanzanero, habían denunciado que la Cruz Roja Mexicana de Delegación Tulum dejó de ser altruista y ahora es privada, ya que se cobra por los servicios. Tan es así que hasta lo hacen al doble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!